Bueno, está guapo este, Hugo. 6,4 litros, ¿no? Ojo, ¿eh? Ojo. Para morro, tío. Impresionante, ¿eh? Mira los generadores. Y luego dicen que sin electricidad, pero al final pasaba corriente con un colectivo. Mira, el coche es fantástico. Vamos. Mira, todo es un corte, en la morada. Mira. Qué bonito, ¿no? Mira el tubo escape. ¿Es el tubo escape? ¿Seguro? Sí, sí. Sí, 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 sí. ¡Oh, no! Este lo vimos el otro día. Este estuvo el otro día ahí. Guapísimo, ¿eh? El Jimmy. Qué alto, ¿eh? Mira, ponte ahí. Mira, ponte. Mira, eres tú. De alto igual que el coche, tío. ¡Ah, qué bonito! A las ruedas, tío. ¡Oh! Aparte, me lo han puesto a la pátina así, como de viejo. Sí. Me gustan mucho las ruedas, ¿eh? Tío, así bajado. Vamos a ver, ¿qué es la bola? ¿Qué es esa bola? En los Hot Wheels está. ¿En los Bowers está la bola esa? No, o sea, el diseño. Está muy guapo, ¿eh? No importado, ¿eh? La matrícula nueva. ¿Has visto la pátina esta? Está guay, ¿eh? Vamos. ¡Wow! Vaya estética más chula, tío. Mira. A ver por dentro cómo es. Está instalado todo, ¿eh? Qué chulo. ¿Qué chulo más? Ha guardado. ¿Te ha quitado el bolso? ¿Me chana le ibas a robar? ¿Eh? Ha quitado el bolso de la camioneta por si me chana le ibas a robar. ¡Wow! Este, mira, 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 mira. Se han ido algunos coches porque hay coches aquí que no... Alta en espacio. Pero esto es espectacular. ¿Y a la llanta? Este es el Z. Z6. Z6. Muy guapo, ¿eh? Color rojo. ¡Ojo, ¿eh? ¡Ojo, ¿eh? ¡Ojo, eh! ¡Qué guapo! La verdad que los coches americanos tienen su... Su algo, ¿eh? Te digo una cosa. Me gusta más la camioneta. Me gusta más la camioneta que los coches estos tan modernos. Que es muy americana, ¿eh? Muy de serie americana. Así, chunga. Bajado. Y digo una cosa. Es muy low rail. Sí, y aparte aquí atrás. Aquí sí que caben cuachimotos. Aquí. Ahí sí. No como las de aquí, las rancheras que no caben ni la bicicleta. Este lo van a arrancar ahora, ¿no? El... Bueno, cuando arranque venimos. Papá. Papá. Tariram. Tan, tan. ¿Arranca o no? Yo creo que sí que se van, ¿eh? Vamos a ver. Sí. Nos vamos a esperar a ver si se va. ¿Vale? Vamos a ver. De momento no arranca. Vámonos, va. Vamos a seguir viendo el coche. Nissan. ¿Nissan? Sí. No. ¿Qué coche es? ¿Un Ford? Ah, el Ford Prove. En su día se vendieron, pero no han quedado muchos. No sé por qué. Mira. Había otro más moderno, ¿eh? Este tiene los focos y... Este de los focos se levanta también. Buah, mira el Mustang. Mira, Hugo. ¡Ojo, Hugo! ¡Qué pule! Sí, 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 sí. Mira este. A mí estos que tienen así la patina antigua me gustan mucho. Mira este. ¿Qué coche más gamberro? Este sí es antiguo. Este es antiguo. Este es un coche gamberro. ¿Qué coche más gamberro? ¿Qué coche más gamberro? Mira. Mira. Era una 6x6. ¿Eh? Una Mercedes, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué chévere, tío! Mira está. Con una lonita incluida. Qué chulo es. Con una lonita incluida. Sí. Qué guapo, tío. Está en venta. Sí, pero no voy a ser yo que lo compre. Sí. Es muy guapo, ¿eh? Mira este volante más. Estoy en la Barclays. Esto dura hasta las 6. Es el volante aquí con lo demás. Sí, mola mucho. Esta es como de... nacarado o algo así. Nervi. Buah, esta ranchera aquí sí que caben cosas. No, no es la ranchera de aquí. Aparece que son muy amplias. Buah, mira, mira aquí el tapón de gasolina aquí. Fácil, fácil. Ya hemos estado aquí. Sí. Hay un circuito aquí de... Oh, mira este. Este lo vimos el otro día. Sí, pero esta es un llama porro. Buah, mira. Este también está muy guapo, este, ¿eh? Mira el porte. Ojo, este es muy sencillito. ¿Está en la F-150 antigua? ¿Puede ser? No, ojo. Mira los pocos. La gringa. Tiene que azufa aquí, ¿no? Tiene un... Tiene un... Tiene un... Una calavera, tío. En el poco amarillo. Esta es la Jard de Davidson. Creo que fabricaron para... Para... Ah, mira, nos están poniendo. Hola, qué guay. Vamos a verlo. Venga. Corren eso ahí. Están corriendo ahí, tío. Con eso. Déjalo. Estación trasera. Ojo, ¿eh? No podría salir más. Mira, 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 mira. Hola, qué chulo, tío. Vamos a acercarnos un poco más. Mira, 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 mira. Mira, es fuerte. Esto es Piki Blander. Oh. Mira, mira, mira este. Ah, ese se va. Qué pena. Este, este, este. Mira, 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 mira. No, de momento no hemos visto ningún Dodge Viper. Y este, mira. Este es bueno, tío. Pero nada, mire, mire cómo lo cruza. Y tiene el motor en desconvierto. Sí, lo tiene delante. La atracción es trasera. Ahora, se va a poner de polvo. Mire, 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 mire. Mira, te levanto. Hola. Uy. Este se queda, ¿eh? Este se queda. Es que suena, suena a poderío. Suena a motor gigante, ¿eh? Mira el gurba que ya. Suena a una moto, ¿eh? Sí. Suena a una moto. ¿Ya se va? Sí. También se va. Se han divertido un poco ya. Ya está, ya lo han pasado bien. Guau. Cuánto arena. Venga, vamos a ver algún coche más que por ahí. Mira, la subida y un montón de coches. Vamos por allá. Está bien, ¿eh, papá? ¿Y a quién? El del Dodge. Mira, otro. Vamos. Guau, todo Mustang. Todo Mustang. Guau. Mira otra vez. Vamos a dejarlo. Mira este. Está guapo. Está así viejón, ¿eh? Este se ha metido, ¿eh? En la rueda. Sí, en la rueda. Vamos a ver los Mustang. Guau, guau. Esta es la visión. Otro Bullet, ¿no? De esos. Pues simplemente, mira este. Amigos del Mustang. Todo Mustang, ¿no? ¿Eh? ¿Dónde están? Aquí en el... ¿Dónde están los circuitos? Ojo. Ojo. Hay mucho Mustang, ¿eh? Amigos del Mustang. Creo que estos todos vienen juntos en algún club o algo, sí. Porque todas las matrículas tienen los de amigos del Mustang. Esto llega hasta arriba, creo, ¿eh? Aquí ya estuvimos. Sí, para otra exposición. Sí, había más coches japoneses. Este morro me gusta mucho, ¿eh? Sí. Este. Como más clásico, ¿no? Este es más viejo, ¿no? Está mucho más guapo. Me gusta este morro que lo antiguo. Pero bastante más. Suelvi Cobra. No sé, supongo que serán las suyas, ¿no? Se ha puesto el móvil lleno de arena. A ver. Hostia, ¿ahí estas entradas de aire? Mira. A mí este uno no lo han visto. Le han quitado los focos, ¿no? ¿Han hecho entradas de aire o qué? Están así. Mira. Le han quitado los focos. ¿Qué han hecho entradas de aire? No, no son. ¿Son focos? Claro, mirad. En otros son los focos. No son. Son focos. Ah, no hay nada. Vale. Este es bueno. Este. Mira los tubos de escape, tío. Mira dónde lleva los tubos de escape. Esta versión es buena, ¿eh? Es buena esta versión, ¿eh? Ojo, ¿eh? Mira. Pero este lo han puesto un bote. ¿Han visto estos coches? Este negro se lo pintaron de otro color más llamativo. Sí, es que el negro. El negro se come mucho lo bonito que hay. Por ejemplo, las curvas del capó se las come mucho. Sí, se las come bastante. Sí. Los coches deportivos tienen que ser con colores fuertes. Colores agresivos. Este. Mira este cómo se ve. Claro, esto sí. A este le puedes poner Mustang KTM. Con naranja. Y rojo, ¿ves? Este rojo bonito. Un rojo granate. Pero bueno, este un poco rojo. Un poco rojo. Rojo Mazda, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Selvi Cobra GT500. ¡Wow! Este es guapo, ¿eh? Este está arrancado ya. ¡Wow! Este es guapísimo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Me gustan las francas que tiene en el cristal. Sí, es muy agresivo. Es muy agresivo este. Aparte, mira el perfil de las ruedas de este y el perfil de aquí. Lo mira adentro como el coche. El grandote, ¿no? Jejeje. Me gusta, ¿eh? Y qué llantarra lleva, tío. No, no, no. No, no. No, no. No, no, está parado. Los coches, si no se aprietan, suenan poco. Están preparados para eso. Cuidado. Hugo, que viene para aquí. Ven. Mira. No, mira. Ese es un... Va para abajo. Mira, Hugo. Ven. Este... ¿Qué va a tirar? ¿Marcha atrás? No sé. Sí. Ah, va a dar recolta. Sí, creo que... Como siga así, le va a pegar al otro. Ah, no, va para abajo. Mira este. Transam. Este ya es americano, americano. Sí. Este es muy americano. ¿Verdad? Las llantas no me gustan mucho, ¿eh? Yo creo que ya no tengo una... Si vamos a las tiendas a ver si hay hot wheels. También, ¿eh? Vamos a ver si hay hot wheels. Vamos a ver los coches. Mira, Ford Sierra. ¿Es el Cosworth? Están abajo. ¿Es el Sierra Cosworth o no? No, es el Sierra. No, es el Sierra normal. Mal, pero está bonito, ¿eh? Este verde, tío... Esto es americano. Mira qué morros, tío. Si es que... El morro es casi de dos metros, Hugo. ¿Eh? ¡Wow! Mira el Sierra, Hugo. Muy bonito. Muy bonito el Sierra, ¿eh? Mira el Mustang. Hola ese, qué guapo, tío. Hola, qué bajadito, ¿no? Esto es enorme. Y qué bajado, ¿no? El techo. El techo. Yo creo que tú dices que no lo han cortado. Tiene tres tubos de escape que lo puedo abrir cuando quieras. Sí. Tiene tres tubos de escape. No, pero está tapado eso. V8. Qué chulo es, tío. No, suele pasar. Mira por ahí. Ya suele pasar. ¿Eh? 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 Creo, ¿eh? Qué chulo, tío. Pues el Mercury no lleva las aletas. Hugo. Me gusta mucho que la ventana sea tan pequeña. ¿Eh? ¿Eh? Recortado. Todo el techo recortado. ¿Sí? ¿Verdad? Sí, tan recortado. Está guapísimo. El Mercury lleva lo mismo. Es el mismo, la misma. Es muy de Piqui Blanders, ¿eh? ¿Eh, Hugo? El color no, pero... No, el color no, pero... ¿Qué? Qué guay. Ojo, ¿eh? Mira. Ah, bueno, que puedes abrir por el lado. Los tiene por detrás, pero puedes abrir por el lado. Qué largo, tío. Qué, qué, qué. Papá, mira. ¿Vien? Era de los típicos que ya hablan a la policía en los años. Papá. Hostia. ¿Qué? Me va a poner el V8 en el parachoques. Qué chulo. Mira el interior, papá. A ver. Mira la gato por ahí, Hugo, que en el coche no estoy. No metes la mano. No, no, no. Te va a decir algo. ¡Guau! Qué chulo es, ¿eh? La palanca de cambio es lo que tiene la parte de arriba. Es un dado. ¿Has visto lo que ha hecho, chico? Que este foco, como estos coches eran de la policía, eran para enfocar para arriba. Tiene algunas cosas, tiene algunas cosas de oxidadas aquí. Sí, como te dé, papá, las llantas. Tiene cositas, ¿ves? Tiene cositas así de picadas, pero bueno. Está precioso. Nada que no se pueda arreglar pintándolo. Pero el coche, bajado. Claro, suspensión neumática, porque si no, ¿ves? Si no, no giraría. Esto cuando arranque se levantará. Vale, vamos para abajo. A ver qué vemos más. Vamos a las tienditas, ¿no? Vamos a ver. ¡Oh! He grabado ya. Vale, pues no grabes. Qué bonito este, ¿eh? Tiene que lo ganar. Es chulo. ¡Hola! Hola. Qué bonito. ¿Qué? Sí, lo voy a arrancar, ¿eh? Claro. ¿Quieres grabarlo? Sí. ¿Cómo arranca? ¿Cómo arranca? Suena... Pues... Hostia, para el choque de adelante está un poco descolgado. Lo podría poner bien. Sí, de verdad. Hay cositas que... Es un lip. Es... ¿Es un qué? Para el choque frontal es... Cuidado, Hugo, sal. Toma ahí. Mira, mira. V8, ¿ves? Es que... O sea, el tema V8 está guapísimo, ¿eh? No ve 10 ni mierdas de esas. V8. V8. ¿No? V8. Mira, mira, mira. ¡Oh! ¡Oh! Se me dieron... No, supongo que será suyo. ¿No? Mira, la gente se está yendo y vamos a... Creo que vamos a poder ver arrancar coches. Sí, eso es lo bueno. Uy, papá, se han ido todos los coches. Mira, toma. Qué bonito es. A ver, vamos, vamos para abajo. Sí. Nos quedaba la calle de izquierda, que allí nos faltan unos coches. No, no hay... Bueno, pero es poco. Pero podemos ir primero a las tiendas. Vamos a las tiendas. Ahora, las tiendas tenemos que ir de subida. Vale. Pero vamos a enseñar más coches. ¿Este se va? Sí. Vamos a ver cómo suena, ¿no? Vale. Este es el verde. Y una cosa, en coches americanos estoy muy perdido, ¿eh? ¿Eugo? ¿Tiene suspensión? Toma ahí. ¿Supensión? ¿Tiene neumática? De atrás está muy bajo, ¿no? ¿Eugo? ¿De atrás se levantará o no? Está muy bajo de atrás. Es así, ¿no? Toma. Toma. Ponte a Grand Prix. Modelo 1. Oh. Se va un montón para los tubos de escape tan pequeños que yo. Para, porque... Los motores americanos son enormes. Entonces, aunque tengan un tubo escape pequeño... Es que se ve las llantas muy grandes con el disco pequeño. Vamos. Sí, eso queda mal. Una llanta muy grande con discos pequeños... Estos son coches antiguos, ¿eh? No son como los de ahora, que son unas pinzarras. Este color... Falta un color machillón. Es muy elegante. Este sí que chilla mucho. Este ya los hemos vistos. Pero este chilla mucho, ¿no? A ver... Este es que... Este es... La llanta es muy grande, ¿eh? Pero el disco es pequeñico. Pero el coche mola. No, es que lo encuentro... ¡Guau! Es... Esto... Aquí sí que hay disco de freno. Sí, ahí sí. ¿Eh? Aquí sí que hay... Mira, mira, mira. Mira el de este. Y mira el de este, ¿eh? Mira. Mira. Mira este disco de freno y mira aquel. Hay una diferencia brutal. Bueno, el que hay diferencia es con este y este. Este también. Este es enano. Este es muy enano. Este es pequeñito. Sí. Es muy pequeño. Yo no sé si es que... La verdad es que lo que hace es no frenar. Igual que este, ¿ves? Este, las llantas... Son muy chiquitos. Sí, pero... Hombre, las llantas doradas. A mí este vehículo no me termina de gustar. Para mí. Lo veo más para otro... Para otras épocas, sí. Pero veo que la montan mucho, ¿ves? El modelo que es muy común. Yo no sé por qué. Tengo la pantalla llena de polvo. O por los coches de la pantalla. Yo también. Mira, discos ventilados. Este. ¿Qué ventía entre discos ventilados y no? Mira este. Bueno, porque absorbe mejor... Cuando se calienta, tiene agujeros. O se fría antes. Ah. Como las motos. ¿Verdad? Casi todas las motos tienen discos ventilados. Como en mi coche, como es una castaña, pues tiene los discos macizos. No tiene... ¿Y los macizos de coche? El acero. Por eso cuando llueve, ves que se ponen un poquillo así... Como oxidado. Vamos a ver esto de aquí. Buah, este... Vaya trasera tiene, ¿eh? Ya ves. SRT8. Ojo, ¿eh? Dodge. Este... Este lo vamos a dejar. Este rojo, vamos a ver. Es increíble. Sí. Hostia. Oh, qué grande, tío. Esto sí que es la única. Flymon. Flymon. Ojo, ¿eh? Espectacular, ¿eh? Mira, este se vende. 20.000 cucas. Mira, por si alguno que está viendo esto, quiere comprar este vehículo, 20.000 euros. 19.000. Es un... Un... Un qué es. Está, machos. Yo... La verdad que me gustan, pero estoy perdidísimo, ¿eh? Está ahí está mamá. Hugo, ¿qué coche es este? Un Buick. Ah, un Buick. Buick. Pues nada, 19.000 euros tiene la culpa. Oye, ¿por qué tiene un reloj ahí al lado? Porque, Hugo... Es un reloj en el acompañante, ¿no? Un reloj de hora, ¿eh? No es de... No, es... Creo que es de hora, es de hora. Qué bueno, tío. ¿Sabes qué grande? Es enorme, tío. No tiene tantas manillas. Una... Ah, para la otra ventanilla. Ahora esto va con manillas, pero mira, no tiene... O sea, es un sofá. Aquí puede dormir. Mira el cenicero que tiene en el medio. Yo me gustaría ir en este coche. Bueno, esto es una pasada. Es un sofá. Un sofá. Lujo antiguo. Lujo antiguo. Sí, mira este. Tiene una nave aquí. Lujo antiguo. Que esto se fijaba en las naves. En una época que se fijaba en las naves de los coches. Ojo, ¿eh? Guapo, ¿eh? A ver, ¿este cómo es por dentro? Prefiero el interior del otro. Este no está mal, ¿eh? No está mal, tampoco. Por atrás. Son todos muy parecidos. El Camaro que tenemos al lado... Oldsmobile. Anderson. Mira. ¿Qué? El coche que tenemos al lado... Ojo, este... No, no. Este es el Velvet, ¿no? Este no se transforma. Lleva súper cargado. Sí, el Van Velvet. El Van Velvet, ¿no? Este es de los... Te van a sacar una nueva. ¿Ah, sí? Mira, 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 mira. ¿Tú quieres decir que no está ensanchado atrás? ¿O está el así? No, ese sí. Camaro Supercharger. Súper cargador. Ya. Es como el turbo, pero... Para América. Claro, esto quitan el cuerpo de arriba y entre el cuerpo de inyección y el bloque motor meten un súper cargador. Déjame meter un turbo. Que yo no sé... Esto lo dejan en el chocolate. Otro ahí, verde. Este no es el de arriba, no, este es otro. Oh, qué llantas más bonitas. Mira, que es como de ambulancia o algo así. Qué asco, qué feo. Esto que tiene americano. Mira este. Oh. Esto sí que es... Ay, papá. Tú date cuenta, mi coche, que tiene una pegatina amarilla y contamina mucho menos que este y este tiene una C y este tira ahí... Para que veas tú lo mal que está hecho lo de la contaminación aquí en España. Es una... Oh, oh, oh. Mira, 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 Hugo, mira, mira, mira. Mira, las camionetas estas me ponen cachondo. Mira, 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 mira. ¿Es el que estuvo allí? Sí. Oh. Oh, mira la Ford. ¿Qué contiene? ¿Qué contiene? Hostia, esto sí que... Si es que tendría que haber colonia de gasolina. O sea, este está perfecto. ¿Te gusta este? Casi le pega al árbol, ¿eh? Sí. Mira este. Estas llantas me gustan, ¿eh? Me gusta el bloque. Mira, mira el capó cómo se ha levantado. Eso por el motorado que debe ir. Esto es la entrada de aire que tiene aquí para que refrigera ahí. Ni parrilla ni hostia. Ni parrilla ni nada. Lo malo... ¿Sabes lo malo de eso? ¿Qué? Que te viene una piedra de un camión y te voy a... y te jode el radiador. Eso es lo malo. Eso es malísimo. Esto es en Navarcle, pero hasta las 6 tienes tiempo de ver lo que queda. Porque hay muchos coches que están yendo y seguramente no vuelvan. Entonces, aquí en Navarcle ya lo pone la carátula de la imagen que sale en el live. Ya sale. Esto es un Volkswagen. Hombre, un Volkswagen aquí no sé... Muy americano. O a no ser que se haya vendido en América solo. Pero vamos, que Volkswagen es... es... es alemán. Mira, Ford Capri. Ford Capri y lo pone ahí. Inyección. Mira. Policía de Chicago. Sí. Vamos a verlo. A mí esto de los coches de la policía me gusta. A ver. A ver. Guau, tío. Mira, mira. ¿Has visto el culo, tío? Lo que le vuela por detrás. Mira, mira, mira el voladizo que tiene desde la rueda trasera hasta atrás, tío. ¿Te das cuenta? Ah, mira. ¿Has visto para aguantar el peso? ¿Has visto que para aguantar el peso lleva ballestas también? Sí. Esto solo lleva los vehículos de carga, ¿eh? Sí. Un saludo, Jorge Garabiel. Uy, uy. Jorge, un juego de él. Jorge Gabriel desde aquí, desde España. Un saludo. Mira, Montevideo, Uruguay. Estamos aquí viendo. 163 personas. 270, sí. Pero, ¿te das cuenta los coches? Pero, ¿cuánto puede medir un costo? Lleva, lleva amortiguación y lleva ballestas por el peso que le puedan meter. Porque no es muy, no es muy, no es muy normal. Los Land Rover sí que llevan ballestas y amortiguación por la carga. Pero, ¿un coche con ballestas? ¿Qué? Lleva ballestas atrás. Sí, pero me refiero que un coche con ballestas es un vehículo de carga. Los Land Rover llevaban ballestas por la carga, pero... Bueno, esto a parte es lo que tiene que pesar. Esto que pesará más de 2.000 kilos, claro, esto lleva... Sí, porque esto es chapa, chapa. Es que nada más que tienes que ver la rueda hasta el final lo que vuela, lo que vuela. Es como los nuestros. Esto es chapa de aquella que tira una viga, ¿sabes? Sí, sí. Y lo que vuela toda la parte trasera, ¿qué? Es que vuela mucho, ¿eh? Lleva ballestas de camión. Lleva ballestas de camión. O sea, aquí puedes meter una de carga... Es que es a lo bestia. Es a lo bestia. Por eso luego en las películas salen que tienen un coche de 50 años y siguen funcionando igual porque están hechos para durar. Bueno, son estos V8 carburador que no llevan nada más que el motor y el carburador y no llevan nada. Sí, bueno, pero un V8 para romperlo, claro, los pistones ahí son muy grandes, ¿eh? Sí, sí. Mucha potencia. Bueno, mucho parmotor. Muchos bajos. Muchos bajos, porque luego arriba no sé si... Estos coches creo que son más para correr de 0 a 100. Sí. Es lo que hacen allí. De 0 a 100 y se acabó. Son impresionantes. Sí, sí, sí. Y solamente son espectaculares. Es una cosa... ¡Hasta luego! Vamos, ya las tienes. Venga. Ford Capri. Este en su día también, mira el reloj que tiene ahí abajo. Los guantes que lleva. Lleva guantes y todo. Sí, los guantes. De cuero. Pues lleva ruedas guapas, ¿eh? Sí. A ver si ha venido un coche... Bueno, de aquí... Todo... Mira dónde viene. Bueno, lo que se va. Lo que se va. Vamos a ver... Esto por aquí... ¿Estos nuevos llevarán ballesta? Vamos a ver. Ojo, ojo, ojo. Mira, 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 mira. Ojo, ¿eh? Lo bueno que tiene es que está a la última hora que vamos a ver muchos coches salir y escucharlos como este. Mira. ¿Ves cómo se van? Taller Fercar. Suena, suena. No le va a dar, ¿no? Sí, ¿no? Uf. Mi pregunta es ¿llevan ballestas? Ya no. Los nuevos no llevan ballesta. Vamos a fijarnos los viejos si llevan ballesta, ¿vale? La gente dice es que huele bien. Puesto de sentarse en el coche y como venga el dueño veremos a ver lo que le dice. Es que es que que es boleta. Estos coches son muy espectaculares estos dos, ¿eh? ¿Verdad? Mira, este Buick, ¿eh? Otra vez. Si alguien lo quiere se vende. Aquí pone el telefonito 19.000. 19.000 más lo que le pueda rascar, claro. Siempre, ¿eh? Este por dentro, esto del Atleti. De la del Atleti. Hostia. A ver, es que si puedo hacer sombra. Es que me... Es que... Ahora. Ojo, ¿eh? El marcador. Qué bonito, tío. A ver, está atapizado. El suelo no está ni muy manchado. Está todo increíble, ¿eh? A ver. Ojo, ¿eh? Buah, tío. ¿Cómo se puede tener un coche tan grande? ¿Eh? ¿Has visto parachoques? Aparte, eso es acero inoxidable. Que esto... Le pegas una hostia a un coche del otro y lo partes por la mitad. Un veler, ¿no? Veler, veleder. No sé si es un veler o... Venga, vamos. Esta pista de aquí la hemos visto. Vamos para arriba a ver qué coches nos quedan. Vamos a ver qué coches nos quedan. En Cuba los tienes así también. Sí, pero estoy a Cuba. Tengo que esperar vacaciones, sí. Y eso es un viaje, ¿eh? Pero vamos que... Es verdad, en Cuba estos coches... En Cuba, bien, ¿no? Sí, la verdad es que sí. En la peli de Fast and Furious en Cuba, ¿qué coches llevaba el Tegano? Estos, sí, estos. Esto es Navarclex. Esto es... Estamos aquí en... Han arrancado un coche. Pues eso, en la portada lo pone. Navarclex. Hostia, a ver. ¿Esto es motor? ¿Dónde tiene un tubo escape? Este es el de antes. Ah, bueno, le ha quitado aquí para que salga. Esto tiene que ser un tapón aquí. ¿Qué es eso? Hostia, qué guapo es, tío. Mira qué guapo es por dentro. ¿Qué es eso? Tuvo escape. Entonces esto, ¿qué es? Mira. Vale, vale. Mmm, que bien huele. ¿Sí? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Un carburador. ¿Y esto? Otro carburador. Otro carburador, muy bien. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? No sé. Un alternador, ¿vale? ¿Y esto qué es? Un bloque motor. Bloco motor. ¿Cuántos cilindros tiene? Por las pipetas de la bujía tendría que saberlo. Cuatro. ¿Y en el otro lado? Cuatro. Cuatro más, muy bien. Vamos a ver qué hay aquí más, ¿vale? Esto podría ser el filtro de gasolina. No lo sé. A ver. Mira. A ver. Esto, si no me equivoco, creo que es la bomba del agua. ¿Eh? Vamos para ahí, venga, va. Mira el radiador. Qué bonito, tío. Huele... Venga, mira, así, con este olor. Vamos a ir. ¿Qué, Hugo? Mira, esto es una bobina. Esto es el Delco, ¿vale? Tiene que tener tantos... Tiene que tener tantas pistas como bujías. O sea, esto tiene que tener ocho, ¿vale? Y esto es la... Esto es la bobina que va para aquí. ¿Vale? Esta es la central y luego tiene que haber ocho... Que no lo veo. Ocho tantos como... Como pistones, como cilindros tiene. Aquí tiene cuatro y cuatro. ¿Sí? Venga. Mira, qué bonito. Pobrecito, la noquera de los... Sí. ¿Vamos? Venga. ¿Vamos o no? Sí. Venga. Vamos. Este es otro tipo de ocho, ¿no? ¿Qué? Este es otro tipo de ocho. Mira, esto es el nivel de la gasolina, ¿no? Sí, mira, mira, la he puesto aquí. Al nivel de gasolina, al nivel de aceite, mira. La he puesto una... La ha puesto una tortuga. No sé qué es eso. ¿Eso? Bueno, pues una tortuga. Esto para mirar el nivel de aceite, ¿eh? No es una tortuga. Es como un pájaro, tiene el pico así. ¿Es un pájaro? Para hacer una tortuga esto. Ah, pues un pájaro. Vamos. Vamos. Venga. Este es otro tipo de V8. Este es otro. Eso es el filtro de aire. Esto de aquí. Esto es el filtro de aire. Este es el alternador. Este es el alternador. Muy bien. Pero bueno. No te preocupes. Si luego aquí más de uno se pondrá que no tengo ni idea. Aquí hay mucho... Luego aquí hay mucho ingeniero. Había uno por aquí y no tiene ni idea. Mira. Bueno, en mi caso. Mira este. ¡Uf! Así no te da el sol, ¿eh? No. ¡Uf! Mola la GMC. Mola mucho la ventanilla. ¿La GMC? Sí. Hostia, parece que le podría pasar por encima, ¿eh? Sí, tanto y puede. Da miedo, ¿eh? Hay un coche de drift. Esto es en la Barclays. Aquí en... Es que no sé si pertenece a Barcelona o a Gerona. Hombre. ¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¿Qué tal? Aquí estamos. Muy bien. Hola, ¿qué hay? ¿Qué? Nada. Aquí... Aquí estás en la ciudad de Navarra, ¿no? No. Pero luego me acordé, digo... Hostia... No, no, no he estado en Navarra porque le dije cinco horas. Sí. Y hice cinco horas, no. Digo, pues ya está. Pues ya no hay cinco horas. Sí. Al ver que es la empresa de las cuatro de la mañana para ir hasta Navarra. Hostia, y menos mal que no hemos ido porque he estado viendo. Sí. El evento, sí, por gente que lo tenía en directo y no lo he visto muy concurrido. Es que Navarra, claro, no sé. A mí por lo menos la sensación que me dio es que no ha ido mucho, le faltaba algo. Oye, ¿no? Cuidado. Cuidado. Este te pasa por encima, tío. Este te pasa por abajo y me entero. Este es guapísimo, tío. Hostia puta, tío. Este ya estuvo allí, ¿eh? En Playa Garos. No, y aquí en Sermenal. En Sermenal también, tío. Este ya estuvo en Sermenal y ese también estuvo. Este no, el otro estuvo en Sermenal también. Huele bien, ¿eh? Sí, huele a... Tiene que haber colonia, sí. Pues yo me acordé a última hora y digo, hostia, pero me parece que se iba a Navarra. Digo, bueno, se lo envío. Sí, no, al final no, porque hablé con él y digo, bueno, vamos a ir a Navarra. Digo, dice, papá, es que cinco horas, digo, vale, pues está, vamos a dejarlo. Es que estos americanos sabes que nos fallan, que hay un montón. El otro ya estuve en esa de Barcelona. Sí. Y no me ha ido para nada. No, es como tú estuviste, ¿no? Era igual. Había tú, ni tal. Hostia, es que hay algunas que vas y... La de ahí de... El corte inglés. Sí, la del corte inglés de ahí delante de la Meridiana. A mí, a mí solo nos gustó, porque había muchos japos y los japoneses a mí solo nos gustan. Es que, de hecho, él entiende, y yo entiendo también algo más, de japoneses que no americanos. Y hay modelos que digo, ¿esto qué es? Es que no sé, hay modelos que se me escapan. Pero porque no vemos contenido de coche americano. Pero bueno, que nosotros ya mismo nos vamos. Sí, no, también, bueno, porque estamos con estos chicos. Aparte, ya se están yendo muchos coches. Sí, sí, ya esto estaba lleno. Sí, bueno, por nada, nos vemos ahí en... Nos vemos otra vez en la cárcel. Venga, tío. Venga, vamos. Venga. Adiós. Adiós. Mira el coche de drift, papá. Hostia, mira. Ahí está lo mío, tío. A mí me gusta... Mira el coche de drift. Hostia, pues tiene que tener fuerza para hacerlo en seco. Es que yo pediré uno para mi compré. Mira, 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 mira. ¿Ha visto la palanca de cambio que la tiene fuera? ¿Eh? Sí. Esa es la palanca de cambio. ¿Verdad? ¿Eh? ¿Y esto? En vez de tenerla aquí, ¿no? ¿Esto? Sí, pero ¿esto qué? ¿Esto es Harley o en la India? ¿Verdad? Toma. Yo tengo una pregunta. ¿Esto es Harley o India? ¿No? ¿Harley de aviso? ¿Ya? Es una Harley. Es una Harley. ¿Ahora está la suspensión? ¿Los muelles que están aquí arriba? Sí. ¿Esta puta? ¿Esto qué es, tío? Aquí, todas las conexiones aquí. Joder. Mira el marcador. Es una Harley, sí. 45, 27. Pues esto no sé ni lo que es. ¿Por qué? Porque estos números, ¿por qué están aquí? 45, 27.44, que será el modelo o las unidades fabricadas o... Es raro, ¿eh? Bueno, el número de la pieza. ¿La Harley WLA es la que se fabricó para que al final no fueran a la Segunda Guerra Mundial? Puede ser que luego vinieron y pusieron los jeeps. Esta moto, lo que no sé si tenía este motor o eran los motores boxers, no sé. Que yo sé que Harley llegamos a hacer motores boxers. Yo creo que era este motor. Esta moto puede ser la que se fabricó, que se fabricaron unas unidades para la Segunda Guerra Mundial. Y luego al aparecer el Jeep no fueron al campo de batalla. Puede ser. Pregunto, ¿eh? Esto, vale, vale, vale. A ver cómo se llama. Chucle, sí. Creo que era esto. He leído sobre el tema. Y creo que esta moto la hicieron para la Segunda Guerra Mundial. La hicieron en una serie muy grande. Y al final, para ser ágiles. Pero al final entró el Jeep. Y estas motos creo que al final no pisaron ni siquiera el campo de batalla. No sé. Pues algo lo ha pasado, el perro. Bueno. Bueno. Vale. Pues nada. ¿Qué es de Valladolid esta moto? ¿Qué es de Valladolid? Vamos a dejar esta moto ya. Frenos de tambor. O sea. ¿Ha visto el cambio? Mira. Neutro. Segunda. Tercera. Mira. Primera va adelante. Segunda. Tercera. La varilla. La varilla va hasta atrás. Y el cambio. Ahora está donde llega. Ah. El cambio está aquí. Curioso, ¿eh? Vamos. Muy bien. Pues esta moto. No había visto ninguna, ¿eh? De la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale una foto? ¿Vale una foto a esta moto, porfa? ¿Qué? No, pero una fotito. Porque quiero hacerle una foto. ¿Cómo puede ser que...? ¿Cómo puede ser esto? ¿Vamos? Bueno, ¿él ha hecho una foto así chula? ¿Eh? Vamos. Vamos. ¿Vamos? Me ha mordido el pitbull este. Sí. ¿Eh? Ah. Vamos. ¿Va a mordido? Creo que sí. Me ha peleado. Esto por allá los perros sueltos. Me gusta mucho la entrada de arriba. Que esto será la luz de posición, ¿no? Ya nos movemos. Que la moto... Esa moto no es fácil verla. Esa moto de la Segunda Guerra Mundial no es fácil verla. Por eso... Y estamos en el territorio de mi hijo. Que yo soy de moto. A mi hijo le gustan los coches. Estamos en tu territorio. Vamos a ver. Ya quedan pocos. Mira, viene un... Mira. Mira que se ha aparcado ahí. Este es el Chevrolet. ¿Esto qué es? ¿Esto es Chevrolet, Dugo? ¿Esto es Chevrolet o no? Corvette. Corvette. No me entero de nada, tío. Coche americano. Mira, mira, mira. ¿Ves los focos? Sí. Los focos son súper buenos. Hola. ¿Ves los focos? Está guapo, ¿eh? For Prove. Pero esta es la primera serie, ¿no? Me voy a preguntar. Mira, mira. Esto es como el Mazda MX-5, ¿no? Como el Mazda MX-5. Pero esta es la primera serie, ¿no? Esta es el 1. Esta es la primera serie del Prove, ¿no? Este mismo que ganó la NASCAR. Este ganó la NASCAR. Y solo hay dos en Cataluña, como este. Pero, o sea, este es el otro motor. Ah, el otro motor. ¿Este cuál es? Este es el 2.2 atmosférico. El 2.2 atmosférico. Sí, pero es un supercharger. No sé que... Supercharger. Sí. Lo vitaminaron. Sí. Está guapo, ¿eh? Sí. Y ya vas a restaurar un poquito. ¿Lo vas a restaurar? Sí. Sí, claro, que se lo merece. Está muy bonito. A ver. Hola. Tengo el dejo digital. Este es el de GT. Este es el de GT. No entiendo mucho, pero... La verdad que el coche lo he visto antes y digo, hostia. Sí. No, ahí súbete, porque la verdad es el de los cinco dólares. ¿Ah, sí? Súbete tú, que le gustan mucho los coches. ¿Ves? ¿Puedo ves? A ver lo de los... ¡Oh! Hostia, salpicadero. Como mola, ¿no? A ver. Súbete. A ver. Qué bueno. Hostia, me gusta mucho el picadero. Y lo que tenga tantos relojes, también me gusta mucho, ¿eh? Sí, tienes para todo. Realmente cualquier problema que... De hecho, ayer tuve un problema con el anticongelante. Sí. Y te lo marca. Y te marca todo. Qué guapo, tío. A ver, oye, voy a ver el cuadro. Sí. Está muy chulo, tío. Este tío, qué bueno, tío. A mí, a mí... Estos marcadores así, con tantos relojes... Sí. Como tienen Lancia... Como tienen Lancia H-S-Tubo Integral y todo, a mí me encanta, tío. ¿Qué? A mí me hace tiene muy pocos kilómetros. ¿Tiene pocos kilómetros? Estuvo parado 20 años. Es falta pintar, arreglar alguna cosita... Bueno, sí. Pero no está picado, ¿eh? ¿Eh? No está picado, ¿eh? No. No está picado, que eso es lo bueno. Es la pintura que como si está allá... Sí. Pero bueno, eso... Pero bueno, esto es... Tiene fácil arreglo. Jodido, es que está picado. Claro, ya. Pero el coche está muy chulo, ¿eh? De hecho, hoy mismo he comprado las aletas. ¿Tú habías comprado las aletas? Hoy mismo. ¿Pero las has comprado o las vas a reparar? No, no. Compradas. Ah, muy bien. No hay que repararlas, robar a cada lugar. No, no, no. Aparte, aquí hay un trabajo que no vean. Sí. Lo mismo... Bueno... Mira, Hugo, mira el taller. Hay el... Esto de reparación, ¿no? El coche. Este coche se lo pide manual. Con cuatro herramientas te lo reparas tú. Sí, ¿no? Sí, sí. Como antes. Fácil. Claro. Fácil. Es que no hay mucha cosa. ¿Y este coche qué te ha costado? Dinero. Ya, ya, me imagino. No, no. No, pues está parado. Uh. Ja, ja, ja. Está, tío. Está todo muy bueno. Aparte, todo muy a mano. Sí. Se puede trastear bien. Sí. De hecho, el problema es que tuve aquí. Sí. Eh, bueno. Hay un poquito aquí. Esto que es la bomba de agua, ¿no? La... Esto. Eh, que nada, estoy trabajando muy cómodo. Muy cómodo. Muy chulo, tío. Está muy bien, ¿eh? Todo. Está muy bien por dentro, ¿eh? ¿No sé? Sí, sí. 12 válvulas. ¿Tiene tres de admisión y dos de escape? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno. Claro. Los preciados tienen su coche muy chulo, tío. Hasta luego. Guapo, ¿eh? Tío. Huele bien, ¿eh? Ah, huele a marihuana. Sí. Mira, se parecen los colores. ¿Tiene color al otro? El cinturón que guay. El cinturón que me ha molado, ¿eh? Que a subir y a bajado, ¿eh? Pues nada. Pues ya no hay más coches. Esto es lo que hay por hoy. Arriba no hay nada más. Esto ya ha salido. Este es bueno el ruido, ¿eh? Mira, mira, mira. Chulo, ¿eh? Antes de antes. Vamos a ver las tiendas. Vale. Pues ya está. Vamos para ahí. Bueno, chavales, hasta aquí hemos llegado. Porque ya más coches no hay. Mira, coche fantástico. ¿Tendrá el cuadro original o no? Vamos a ver si tiene el cuadro original. Digo, sin ser coche fantástico. Este es del cuadro original. Pero por fuera es igual, ¿eh, tío? Qué guapo, ¿eh? Este es del cuadro original del coche fantástico. Claro que se modificó. Qué guayito es, ¿eh? Este coche es intemporal. Da igual el tiempo que pase, que es una preciosidad, tío. Ahora, esto de esto se lo ha puesto, ¿eh? Con la misma llanta. Bueno, pues ya está. Ya ni más. Hasta aquí hemos llegado. Vamos, chavales. Hasta el... Nos vemos en la próxima feria que vaya o donde vaya, ¿vale? Venga, nos vemos en la próxima.